Durante una entrevista que le realizó a Jorge Ramos, Javier el Chicharito Hernández criticó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Luego de su llegada reciente al fútbol de los Estados Unidos tras abandonar la Liga Española, el Tapatío concedió una entrevista al periodista de Univision. El comunicador aprovechó para preguntarle acerca del actual gobierno federal de México. En este sentido, Hernández consideró que López Obrador puede hacer más actualmente, pues dijo en vez de avanzar, va en retroceso. Hay muchísimo más que pueda hacer, y yo creo sí creo que se podría decir que en vez de ir hacia adelante vamos un poco hacia atrás, señaló el futbolista. No es la primera ocasión que el exfutbolista de Chivas, Real Madrid y West Ham, entre otros, habla del gobierno mexicano. Durante una entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado, Javier lamentó los altos niveles de violencia. Nuestro país está pasando por una etapa muy cabrona, respondió entonces el seleccionado nacional. Da mucha tristeza y frustración toda la impunidad, todo lo que sucede. Que cada vez haya muertes de mujeres, de hombres de niños, desaparecidos. La verdad que da mucha tristeza, dijo, dijo.